amigos bienvenidos una vez más a mi mundo de plastilina y vamos a hacer una figura muy fácil porque solamente vamos a necesitar dos colores de plastilina y bueno antes de pasar el procedimiento quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho para que sean parte de esta comunidad de plastilina y no olviden comentar compartir y dar like a y se me olvidaba también chequen se el final de este vídeo y bien vamos a ver entonces el procedimiento paso a paso solo plastilina negra y plastilina blanca y también vamos a necesitar unos palillos de madera vamos a empezar a trabajar con la plastilina de color negro y bueno como siempre he acostumbrado vamos a apartar una pequeña parte para detalles futuros lo primero que haré es alargar la plastilina para que de ahí pueda yo extraer las extremidades de nuestro toro voy a generar dos extremidades de la parte trasera por así decirlo y también otras dos extremidades de la parte delantera pero si se dan cuenta ya empiezo a darle una pequeña forma a sus patas traseras dos extremidades más en la parte delantera y bueno también le hago una pequeña una pequeña extremidad más mucho más grande para hacerle la zona de su cabeza bueno aquí agrando un poco más la extremidad para la cabeza y aquí bueno lo que trato de hacer es darle la apariencia de toro desde aquí desde el boceto para que al irtelo trabajando bueno pues ya tengamos la noción de lo que queremos fabricar si se dan cuenta los toros aparentemente tienen las patas cortas bueno se ven así por el tamaño musculoso de su cuerpo y bueno trato de hacer emular esas pequeñas piernas cortas colocó unos palillos de madera en cada pata para que pueda tener mucha mucha estabilidad mi figura si se dan cuenta solamente enterré el palillo en la plastilina y recubrí la parte de abajo bueno aquí están ya las patas traseras aquí estoy colocando un trozo más de plastilina para agrandar un poco más su estómago para que tenga esa apariencia más a toro y bueno de igual manera coloco dos palillos en las patas de enfrente también esta área del cuerpo del toro tiene músculos así que bueno coloco más trozos de plastilina de la que aparté coloco aquí en la parte alta de sus piernas delanteras y bueno aquí ya va agarrando apariencia de toro si se dan cuenta aquí le hago una pequeña jorobita en la parte de su cuello para que bueno tenga esa área levantada donde demuestra su fuerza este toro aquí voy a inclinar un poco su cabeza hacia un lado porque bueno quiero que al final quede mi toro viendo hacia un lado y se vea mucho más padre que si solamente lo pongo viendo hacia el frente y bueno engroso más el cuello para que se vea esa parte de su espalda con mucho músculo y si se dan cuenta trato de ir delimitando su cabeza y bueno aquí le ponemos en su estómago esta área que trae el cuerpo del toro aquí lo que estoy haciendo es que con el acocador estoy alisando el cuerpo del toro alisando un poquito más para que vaya agarrando ya la forma unas pequeñas perforaciones en esta área para colocar los cuernos de mi toro con plastilina blanca solamente voy a hacer unas pequeñas tiras alargadas y las voy a colocar en estos orificios para los cuernos del toro aquí ya se parece muchísimo más a toro y bueno solamente hago un pequeño doblez hacia adelante para mejorar el cuerno sigo alisando con el acocador las áreas de unión de las piernas traseras y delanteras hacia el cuerpo ahora para mejorar mucho más a detalle las patas le haré sus pezuñas un pequeño corte en el centro de la pata y delimito con la misma punta de la cúter alrededor de la pata para mejorar esta apariencia de pezuna si se dan cuenta bueno lo replico en las cuatro patas con un pedacito más de plastilina negra coloco la punta de la cola y la texturizo con la punta de la cúter también unos pequeños pedacitos más de plastilina serán sus orejas y los colocaré bajo sus cuernos de esta manera me puedo apoyar con el acocador o incluso con un palillo pudiera hacerlo aquí está ya su oreja y aquí está ya la otra oreja lo que haré ahora es hacer unas pequeñas perforaciones por los lados de su cabeza para colocarle los ojos y también delimitar su nariz está un poco levantada así que bueno puedo poner otro pedazo más de plastilina o solamente delimitar su nariz de esta manera le voy a hacer unas pequeñas perforaciones para sus orificios nasales al frente aquí está ya le voy a hacer un poco de papada un trocito de plastilina negra nos ayudará para ello un corte más con la navaja de esta manera con forma de U invertida de esta manera delimito solamente su boca y bueno unas pequeñas gotitas de plastilina negra serán sus ojos realmente se pierden un poco sus ojos aquí pero los voy a detallar más con unas tiras de plastilina le haré sus párpados tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo del ojo le haré sus párpados y bueno para que no se pierdan esos ojos les vamos a colocar ahorita un pequeño puntito blanco para poder hacerles un reflejo de luz pero bueno mientras tanto trabajamos los dos ojos si se dan cuenta quedaron mucho mejor con el párpado aquí está ya un puntito en cada ojo para hacerle un pequeño brillo de luz con la punta de la cúter al revés puedo hacer una pequeña textura para hacer unas pequeñas arrugas a lo largo de su cuello solamente bueno para que no quede exagerado de arrugas solamente nada más vamos a unas pequeñas marcas y vamos a pasar nuestro dedo sobre esas arrugas para que se pierdan un poco y queden mucho mejor en cada pata tiene una pequeña elevación arribita de la pezuña así que bueno se las voy a fabricar se dan cuenta ya lo replique en las cuatro patas este pedacito y bueno por último le voy a poner sus testículos y listo de esta manera estamos concluyendo nuestro toro toro de lidia de plasticina amigos espero que les haya gustado y bueno quiero invitarlos a que vean también estas figuras que les voy a mostrar al final para que puedan darse más ideas de crear personajes de granja o personajes de este tipo como animales salvajes animales para una maqueta y bueno échenle un vistazo a estos animales les voy a dejar el link al final del video y también aquí en las tarjetas para que puedan ir y verlos y también puedan construirlos para sus maquetas amigos mi nombre es Gabriel y nos vemos hasta el próximo video Música 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 Música